Tweet, mayor que, mayor que otro integrante del movimiento campesino es acusado de terrorismo nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que otro integrante del movimiento campesino es acusado de terrorismo El integrante del movimiento campesino es acusado de terrorismo junto Medardo Mairena y Pedro Mena y fue enviado a prisión preventiva a puerta cerrada Se realizó la audiencia preliminar para Silvio Saúl Pineda Bonilla, uno de los nueve integrantes del movimiento campesino que aparecen en la acusación que la fiscalía hizo hace dos semanas contra los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena En la acusación presentada en el juzgado 6º Distrito Penal de Audiencia Capital a Silvio Saúl Pineda se le acusa de los delitos de terrorismo, asesinato, crimen organizado y robo agravado Lea, al final de la audiencia el juez Henry Morales le dictó prisión preventiva y programó audiencia inicial para el próximo 15 de agosto En este caso el juez ordenó tramitación compleja, lo que en términos legales duplica los plazos del proceso y, por ello, la audiencia inicial quedó programada para el próximo 15 de agosto La audiencia inicial para Pedro Mena y Medardo Mairena está programada para el próximo 15 de agosto, es decir que para ese día comparecerán en una misma audiencia los tres acusados En la acusación principal aparecen Medardo Mairena, Pedro Mena, Silvio Pineda y otros siete campesinos Además, la fiscalía responsabiliza a Medardo Mairena y Pedro Mena de la muerte de cuatro policías y un civil en un confuso tiroteo ocurrido el jueves 12 de julio en Morrito, municipio de Río San Juan En la misma acusación, a Mairena y Mena le son atribuidos los disturbios registrados el 20 de abril pasado en Nueva Guinea, en el tercer día de protestas antigubernamentales